¿Qué tal amigos de Beat 100.9? Segundo día de EDC México 2023. Tenemos casa llena el día de hoy porque el Hearthstyle está presente con toda la familia de K1. ¿Cómo están amigos? Muy bien, muy emocionados. Emocionados. Ah, que se note la emoción, por favor. Mañana van a estar tocando. Así es. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sounddriver y toco mañana en el Bombbox Arcart a las 2 de la tarde con mucho Hearthstyle mexicano. 2 de la tarde. ¿Qué tal amigos? Aquí Cyperx, igual nos vemos en el Bombbox a las 4 del día de mañana con mucho Hearthstyle mexicano. Perfecto. Yo soy Aranza y nos vemos mañana en Wasteland a las 5 de la tarde. Wasteland. ¿Qué tal amigos? Yo soy Divisium y nos vemos en Wasteland a las 3 de la tarde. ¿Qué tal chicos? Nosotros somos Bass2Heads y nos vemos en Wasteland a las 4 de la tarde. Perfecto. ¿Qué tal amigos? Yo soy Jigs y nos vemos a las 5 de la tarde en Bombbox Arcart representando a K1 Records. Perfecto. La emoción, ¿qué tal han disfrutado estos primeros días de EDC México? No se amontonen, por favor. Se están peleando por la palabra. Es que yo no vine ayer. No, muy emocionados porque obviamente estamos representando a la mejor disquera de Hearthstyle en México que es K1 Records. Somos muchos artistas. De hecho hoy se presenta nuestra manager Aradia en Boombox. Entonces estamos muy contentos y ahí estamos para apoyarla. Perfecto. En mi caso, ¿qué les puedo decir amiguitos? Muy emocionado, contagiado de toda la energía que este festival nos ofrece y sobre todo emocionado de mañana representar, como ya lo dijeron mis compañeros, a K1 Records, pero sobre todo al Hearthstyle mexicano. Yo he visto de verdad muchísimo apoyo ahorita al Hearthstyle. De hecho mañana Wasteland va a estar dedicado al Hearthstyle. Vamos a ver a muchas personas. ¿Qué les recomendarían a las personas que vienen mañana a Wasteland y a los Boombox a cada parte? Bueno chicos, pues yo les recomendaría que se traigan bastantes energías porque ahora sí que desde las 2 de la tarde hasta morir vamos a terminar cansadísimos de tanto zapatear. No se lo pueden perder. Tienen que venir con toda la actitud, traerse calzado cómodo, como les había dicho, tienen que traer unos tenis ya usados o que no estén nuevos porque de verdad la polvadera va a estar ruda. Entonces amigos, lo único que tienen que traer es sobre todo la actitud. La actitud es muy importante. De hecho acá va a haber música nueva, va a haber muchos estrenos. ¿Qué es lo que podemos esperar de sus sets? No, pues prácticamente, bueno al menos por mi parte. Supongo que también mis compañeros tienen música nueva preparada. También todos vamos a representar a K1 Records y toda la música que vamos a sacar en este año. Así que no se pueden perder todos nuestros sets porque van a estar muy chingones. Perfecto. Aparte por ahí me pasó en el chisme de que Divisium sabe bailar muy bien. Así que yo quiero que en su set se ponga a bailar Haken, se ponga a bailar Jumpstart. Ah sí, claro que sí, claro que sí. Y también a cantar. Así que ya saben amigos, no se pueden perder sus sets y seguimos aquí en INC México 2023.